Hola muy buenas a todos, aquí es TORBARREQUATE comentando, hoy traigo un nuevo vídeo de Minecraft, un superviviente y como veis mi casa ya está casi terminada, tengo una casa aquí un poco rara y aquí subimos al tejado, a ver si podemos subir, que no lo he puesto y aquí está el tejado, lo veis, ahí la piscina con mi espada de diamante, acabo de empezar, bueno acabo de empezar, no, empecé hace mucho pero es el primer vídeo que subo de Minecraft bueno, queremos subir ahí arriba, no sé si podría hacerlo, no sé si me dará tiempo si no lo haré en el próximo vídeo bueno, espero que os guste el vídeo, suscribiros, comentar y bueno, comentar y todos los vídeos serán así por la cámara lo dije en el anterior vídeo de GTA V y bueno, espero que os guste, aquí estamos viendo que alto está eso, para subir ahí, eso te caes y mueres, pero de una forma, te tronchas uy, que a ver, vamos estando aquí, es que me he quedado shock vamos a saltar, y saltamos, uy, casi morimos, casi morimos a ver, si no, yo creo que no vamos a ir, va un arquero, un arquero, hay dos arqueros Vamos a intentar matarlos Uy, 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 uy Matamos Uy, 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 que me queda de corazón Uy, 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 uy Tira, 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 la 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 La, 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 la la Vámonos, vámonos, eh, tengo que ir rápido Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que me van a matar, me van a matar Me van a matar Me meto en casa, me meto en casa Me meto en casa La, la, la Quieren ser cosas bonitas siempre Si no, mira lo que te pasa Mira lo que te pasa Vamos a coger el cofre, a ver que hay Yo no me acuerdo Bueno, ahí tenemos Cofre, cogemos La roca No, no la cogemos al final Es que está muy difícil No cogemos nada Vamos a ir a la mesa de crafteo Vamos a craftear Un horno No lo colocamos pues por aquí Y Ahí cogemos, ahí tenemos roca A ver La armadura de oro Como lo estáis viendo La mierda de armadura Y bueno, aquí terminaremos El vídeo de hoy Espero que os guste, darle a like Y comentar, suscribiros Y adiós a todos Y adiós ChI 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 Gracias por ver el video.